¿Te imaginas? Debe ser maravilloso, una noche tú y yo solos María ¿Te imaginas? Una noche para amarnos, sin tener que separarnos María ¿Te imaginas? Abrazados en la calma de una habitación cerrada María Sin amigos, sin miradas, sin canción que nos distraiga ¿Te imaginas? Este amor que es fuego puro, sin banderas y al desnudo María ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Tu vestida con mi cuerpo Yo abrigado con el tuyo María ¿Te imaginas? Debe ser maravilloso, una noche tú y yo solos María ¿Te imaginas? Una noche para amarnos, sin tener que separarnos María María ¿Te imaginas? Abrazados en la calma de una habitación cerrada María Sin amigos, sin miradas, sin canción que nos distraiga María 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 ¿Te imaginas? Este amor que es fuego puro, sin banderas y al desnudo María 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 ¿Te imaginas? Tú vestida con mi cuerpo Yo abrigado con el tuyo María 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 Gracias por ver el video.